Yo soy fiel a mis experiencias y a mis afectos, y luego además confirmado, porque yo he estado yo estudiando en la universidad, pero en la universidad no estoy de mis hijos, en la universidad de Navarra, han estudiado mis hermanos, todos después de ser yo lavanderado, vienen muchos detrás, entonces ha terminado por formar también parte un poco de nuestra casa, no está en nuestra longitud de onda, pero sí está en nuestra vida, y esa sensación pues la compartimos. Luego hay otro elemento que es muy importante también en mi casa, y es la clica universitaria. Yo me casé y mi primera mujer estuvo nueve años enferma hasta que murió. Los últimos años los estuvo viviendo atendida por la clica universitaria. Bueno, supongo que no hay que decir lo que une de ese tipo de relación y el afecto grande y el agradecimiento que yo siento, que acabó aquella historia como acabó, y la relación establecida para siempre por ese lado. Luego yo tuve también hace unos pocos años una enfermedad muy grave que también me fue localizada y descubierta allí. O sea, que tengo también otra vinculación familiar por ese otro registro ya muy íntimo, muy de verdad, muy de verdad, donde no hay tonterías circundantes, que me tiene también muy comprometido con eso. Siempre digo, los dos profesores más importantes para mí fueron Luca Parainovic, un croata que me enseñó a leer, me enseñó a leer, y José Luis Comella es un profesor de historia que me enseñó a entender la vida. Esos dos elementos son los que yo recuerdo sobre todo como elementos que me han abierto ventanas absolutamente de par en par sobre la vida y que han determinado mi vida por completo. Todo, absolutamente todo. El caso de mi manera de aprender a leer en libertad y mi manera de entender la historia como un asunto conectado, como un eslabón que se enlaza con otro eslabón, como nuestra vida enlazará con el eslabón siguiente, he terminado completamente mi vida. Esos son elementos fundamentales. Esta es más o menos la sensación que recuerdo, y como la recuerdo, la digo, y la digo en todas partes, tanto si suena mejor como si suena peor, porque es exactamente lo que me ha pasado a mí. Y si yo he tenido éxito profesional, pues ha sido por muchas cosas, y parte de esas cosas están aprendidas donde las aprendí. Y yo sería un hombre absolutamente ingrato y desleal si no fuera capaz de reconocer, como reconozco a mis padres, por reconocer donde aprendí las cosas que me han acompañado.